Quiero un Chile nuevo donde la verdad gobierne Con trabajo digno vamos juntos que se puede Que miles de voces se unan por la misma causa Fuera la pobreza, viva la esperanza Vamos, quiero un Chile de los libres Porque nada es imposible Yo sé que lo bueno llegará Vamos, escucho a toda mi gente Gritar marco presidente Te aseguro, Chile cambiará Chile es un país ¡Chile es un país!